Ahora sí, ya se salió el control, estamos a Colonia Las Sierras, que conlinda con Virginia Tafís. Ahí está el drenaje de la Colonia Las Sierras, ya está a su límite, es donde estaba hace un momento en las fotos, y está colapsada esta calle, el vehículo al parecer está, vamos a ver, esta gente quiere cruzar. Ya la liberaron, con todo chanclas. Aquí podemos ver las imágenes de Banqueta, Banqueta está el agua, estamos en la Colonia Virginia Tafís, calle Huichola, colinda con la calle Las Sierras. También hay un vehículo atrás, que quiere pasar, pero yo no voy a pasar. Más adelante, hacia el poniente, está el gimnasio Arturo González, en la Colonia Virginia Tafís. Aquí podemos ver cómo está saturado el drenaje, en la mañana me tomé unas fotos por aquí, y no se da abasto. Esta obra fue construida por la Alcaldesa Irmadriana, al cual le agradecemos la Colonia Las Sierras. Si no fuera por este canalón, drenaje fluvial que realizó en su gestión, estuviera la Colonia saturada. Veamos la intensidad del agua. Sigue tronando aquí en la zona, acaba de caer un relámpago, ahorita escuchamos el ruido del trueno. Sigue tronando aquí en la zona, está cargadita la nube. ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? Esta es la Plaza de las Sierras, está inundada completamente. Mucho agua. Aquí es la calle Diciembre, completamente inundada la zona. Esta es la calle Diciembre y Guadalcazar, entre las sierras y las industrias. Mucho agua que ha caído. La calle Diciembre. Aquí es la calle Diciembre. Ni la calle Diciembre. Este es la calle Diciembre. Sigue lloviendo El oxo de las sierras De las vecinas así En la calle diciendo Está bajando mucha agua Esta es la calle Octubre Sigue bajando agua Doy vuelta Ahí voy Ahí voy, ahí voy, esperame Ahí voy Aquí Octubre y abril Colonial las industrias